Aquí no veo ninguna esperanza, para el Valle. Trabajé en el interior 15 años. Prácticamente una ciudad dormitorio, porque la gente que trabaja tiene que trabajar afuera. Aquí en el Valle este nada, ninguno. En este Valle futuro para la juventud ninguno. Porque las minas no creo que se vuelvan a abrir, porque será imposible. Aquí en el futuro la juventud no tiene ninguno. Mi padre trabajaba en la minería del occidente, de Asturias. Mi familia era de medio rural, de la montaña, muy alejada de Asturias. Me dijeron que non teníes nin pa mercame los perendentes. Luego vino la minería, y eso fue como una entrada de dinero grande, que aprovecharon para ir a la ciudad como para mejorar la vida, ¿no? Y para que los hijos pudieran estudiar y hacerse un futuro mejor. Hay un movimiento grande de retorno al campo en Asturias. Hay mucha gente que está emprendiendo en el medio rural, porque no te queda otra, porque no hay trabajo. Entonces hay gente con ideas nuevas, haciendo cosas distintas. Hice un curso sobre cultivo de setas, y me quedé fascinado de la posibilidad de cultivar comida y medicina en los bosques. A lot of people having problems with getting their needs done with the euro, so it's our right to create our own economy. ¿Qué tienes tanta y cuánta facienda? When we started in October 2012, and in this month we helped to move 1,400 copinos, and then more, more, and more, and more, from October 2012, we've helped people exchanges for 378,000 copinos. El movimiento de salir de una ciudad, que no es de ahora, en realidad ha habido un éxodo rural, en el que la gente de lo rural volvió a la ciudad, pero en una generación como la de mis padres, pues decidieron salirse de allí. Los hijos, que son de mi generación, de 30 y pico, 35 o así, pues estamos viendo también que la gente de nuestra edad, que ha nacido y ha crecido en la ciudad, pues necesita el sustento de la tierra, ¿no? De estar en contacto con poder plantar, poder gestionarse a uno mismo el alimento, para no consumir tanto en una ciudad. Cuando te acostumbras a la vida así en el campo, cuando vas a la ciudad, pues es un poco choque, ¿no? Entonces, ves ahí mucho el contraste, entonces, pues eso, puedes estar un día, dos, tres, pero ya es rápido que necesitas de nuevo estar en casa, que es estar en el campo al final.